Ya no bebo henny, solo bebo lecan Eso quieren coger in, yo solo quiero lecan Parece lo controlan, no saben cómo va Real divas, don't talking about that Ya no bebo henny, solo bebo lecan Eso quieren coger in, yo solo quiero lecan Parece lo controlan, no saben cómo va Real divas, don't talking about that Prende, rula, si la cojo pues es mula No son mentiras, todos lo emulan Hacen números grandes, esfuerzos lo calculan Ve mi potencial y todos sudan Si lo gano, solo espero que se pulan Invertir para ganar más cobertura Estoy firmando las facturas Como si fuese un ninja, joda oscuras Mis blancos van de negro como curas Solo quema de esto que te curas para que subas Nota mi presencia y tú te apuras Pero es porque yo vengo cuando tú vas Move your ass Checo los míos en esto a los demás que le den Semidioses con menos capacidad que un pin Make it rain boys, make it rain Ya no bebo henny, solo bebo lecan Eso quieren coger in, yo solo quiero lecan Parece lo controlan, no saben cómo va Real deals, don't talking about that Ya no bebo henny, solo bebo lecan Eso quieren coger in, yo solo quiero lecan Parece lo controlan, no saben cómo va Real deals, don't talking about that Estoy probando suerte y esto está de muerte Sobrevive el más fuerte porque construye el puente Escuchando clásicos y ligo café Me da igual lo que me cuente, lo dejo a mí no es la fe Gasto presidente, ese es mi cara B Culo botando en mi cara, en mi cara C Es muy cara, lo sé, pero es calité Esto parece una tesis, es un apéndice Ya no bebo henny, solo bebo lecan Eso quieren coger in, yo solo quiero lecan Parece lo controlan, no saben cómo va Real deals, don't talking about that Ya no bebo henny, solo bebo lecan Eso quieren coger in, yo solo quiero lecan Parece lo controlan, no saben cómo va Real deals, don't talking about that